¡Comunícate! TITS Económicos Administración de Bienes en Comunión El directorio nos cuenta en el numeral 151 Cuando una hermana es trasladada, la casa donde ha residido asume los gastos incluyendo los pasajes hasta el nuevo sitio de trabajo. Si la casa no puede asumirlos, la animadora local solicite ayuda a la economía general. Numeral 152 Cuando una hermana visita a su familia, la comunidad local proporcione los gastos de pasajes y un aporte justo para sus necesidades personales. Si necesitamos ayuda económica para la familia, lo solicitamos a la animadora general, quien preverá cómo lo juzgue conveniente. No te pierdas el próximo Comunícate.